Y por el Federal A ganaron los cuatro equipos que representan al fútbol de la Liga del Sur. Sin lugar a dudas, la victoria más resonante fue la de Liniers, porque la obtuvo como visitante. Y además, este triunfo lo deja muy cerquita de conservar la categoría. Julio Ayala Torales, ¿cómo estás? Bienvenido. Un triunfazo logró Liniers en una fecha donde ganaron todos los elencos valiencias por primera vez. Ganaron todos juntos y sumaron las 12 unidades para traer a Bahía Blanca. Arrancamos con el gol de Franco Pedraza, 26 minutos. Mirá, abría el marcador y de esta manera Liniers se ponía en ventaja. Ponía el 0-1, nada más y nada menos que en esa doble visera, que ya no luce con gente por... Bueno, todos saben, todavía no puede estar el público. Lo cierto es que aprovechó esa no localía fuerte que está teniendo Chipoleti en estos momentos para ponerse en ventaja Diego Bielkewicz. Uno de los buenos elementos que tiene este conjunto de Chipoleti, que no ha dado la tecla para este torneo y que está muy cerca de no clasificar, incluso de pelear por el descenso, más allá de que los dos que descienden están complicados, pero Chipoleti muy lejos de lo que son sus campañas habituales. El empate de Bielkewicz a los 44, el primer tiempo ponía el 1-1 y en el complemento, cuando un empate era un resultadazo, aparece Franco Francino. Lo decíamos, era una de las alternativas. Francino, lo cierto es que, mirá, fíjate, deja afuera al Arquíde de esta manera... Sí, pero Julio, déjame decir que el gol de Francino es un golazo, pero el pase que le da el definir es medio gol. No, no, tremendo. Ahí está, ahí está el pase, fíjate. Mirá, mirá. Mirá cómo filtró ese pase, impresionante. Tira la diagonal perfecta a Francino para dejarlo desairado al arquero y definir de la mejor manera. Y de esta forma, Liniér se traía un punto extraordinario. Incluso se le fueron dando todos los resultados a Liniér, salvo la victoria de Deportivo Desamparados frente al Círculo Deportivo Tamendi, que hubiese determinado de ser al revés el descenso de Desamparados, ya a pensar en uno a menos. Pero me parece que con este resultado, y teniendo en cuenta cómo se fueron dando a lo largo de la tarde, del sábado y del domingo, los demás resultados, Liniér está prácticamente con un pie dentro de la categoría para la próxima temporada. Liniér si gana la próxima, Zafa. Ya está. Y si gana la próxima, Zafa, porque tiene que jugar con Desamparados, y estaría mandando al contigo Desamparados de San Juan al descenso. Sí, sí. Claro. Está bien. Claro. Bueno, ¿hablamos de Olimpo? Hablamos de Olimpo. Bueno, a ver, Olimpo. Olimpo que ganó un partido que parecía más accesible. Ahí vamos a ver el gol de Nelson da Silva a los dos minutos del segundo tiempo. Todo fue en el complemento. Ahí llega el gol del centro delantero a Uri Negro para poner el 1 a 0. Pero más allá del resultado, y ya vamos a ir repasando los goles, porque Lungarzo le va a atajar un penal a Amarilla a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando Olimpo se prestaba para ponerse 2 a 0. Me parece que dejó algunos saldos como para analizar. A ver acá, el centro contra el área, y ahí aparece el gol de Ezequiel Ham. A los 38 del segundo tiempo había errado un penal amarilla. Se ponía 2 a 0 Olimpo. Y vos, fijate, te decía de algunos saldos que fueron negativos. El primero, que es risueño, pero que no deja de dar bronca, teniendo en cuenta que Marco Salvaggio, de tiro de esquina, olímpico, mete el 2 a 1 cuando se terminaba el partido. A los 47 del segundo tiempo. ¿Y esto qué determinó? Que Guido Villar se quede a 8 minutos del récord máximo de la base invicta en la historia de Olimpo. Mirá vos. Imagínate la bronca. Mirá, ahí se le va a meter con un verdadero golazo. Le quitan la posibilidad a Guido, que tenía una bronca. Incluso ayer lo podíamos escuchar en la transmisión del EUDOS. Estaba con mucha bronca, pero bueno. Metió una cantidad, una seguidilla de partidos con minutos y vaya invicta. Impresionante, estaba solo 8 minutos. Recordemos que las estadísticas se cuentan en los 90, no con los tiempos adicionados. Más allá de que en tiempo adicionado te pueden convertir porque de esta manera, si no, no se puede cotejar con otros récords que se han logrado en el pasado y donde no se contaban los tiempos adicionados. Escúchame, pero hablabas de un saldo negativo por el tema de lesiones, ¿no? Sí, claro, claro. De eso quería hablar. Un choque pavo con bícero a Ferreira le produjo una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. En principio, lo que decían los médicos, el médico Tuma, hay que ver si en estas horas se confirma, esperemos que no, algo peor. Pero lo cierto es que había mucho dolor y me parece que Olimpo el saldo es negativo porque pierde a su capitán y pierde un jugador muy, pero muy importante de cara al arranque de los play-offs. Esperemos que sea una simple distensión y que para el partido, para el fin de semana que viene, no, para el otro donde ya arrancarían los play-offs, el capitán de Olimpo, Matías Ferreira, esté ya con todo listo. Pero, a ver, hay que esperar y habrá que esperar el parte de los médicos. Bueno, y en el Fortín ganó Villamitre. Sí, Villamitre que ganó 2 a 1 frente a Juventud Unida de San Luis. Ahí vamos a ver el gol a los 14 de la primera parte. Alejo Distauro. Bien el centro, el cabezazo, bien a media altura contra el palo izquierdo del arquero para que se vaya consolidando una dupla que me parece, te decía el viernes, Carlos Mungo tenía la gran duda, qué dupla iba a poner, pero me parece que es esta. Distauro con Tunesi. Tunesi jugó un partidazo, no se llevó a la red, pero realmente hizo un trabajo impresionante. Y bueno, ahora vamos a ver el de Antú Hernández, ¿no? Cuando, mirá la diagonal que mete. Un golazo. Cali perna, zapato diestro. Un golazo. 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 Vos sabés que la intensidad la tuvo siempre, incluso jugando en San Sirena, pero ahora me parece que jugando en Villamitre lo que logró fue un gran remate de media distancia. Ya lo había hecho contra, me parece que fue contra Ferro de Pico, un golazo afuera del área y ahora este golazo con parábola incluida para poner el 2 a 0. A los 28 del segundo tiempo, una buena carrera y un buen pase para que aparezca Agustín Herrera. El pase es de Balmaceda, aparece Agustín Herrera, define muy pero muy bien ante la salida de Taboliere y le ponía interrogante al partido porque este es uno de los equipos que no te llega nunca, pero donde te llega te empata, te cierra el partido. Estaba 2 a 0, Villamitre estaba cómodo, con este descuento le puso un interrogante y Villamitre terminó sufriendo, pero ganó. Volvió a la victoria, clasificación a Copa Argentina, se consolida como el segundo, todavía no se lo aseguró el segundo puesto, pero ya está casi y me parece que terminó de completar un póker de victorias vallenses en el torneo federal que también lo tuvo a San Sinena con el 1 a 0 frente a Peñarol de Chimbas, que sigue ahí en la clasificación, el gol de Gabriel Sarmiento a los 26 minutos del segundo tiempo para poner un resultado que le permite al conjunto de San Sinena estar entre los 8 y ver qué pasa en esta fecha que se viene, en la tendencia que va a ser la última, recordemos a San Sinena tiene fecha libre en la última fecha del torneo. Bueno, vamos a repasar la tabla de posiciones que lo tiene a Olimpo muy lejos, ahí arriba, y a un Villamitre que hizo una campaña muy buena y está segundo y se ha consolidado y va a terminar seguramente segundo, ¿no? Sí, 69 y 53 puntos respectivamente los dos bahienses arriba, después Ciudad Bolívar con 48, Sol de Mayo 45, Juventud Unidad de San Luis 44, Independiente de Chivilcol 43, 42 para San Sinena, 40 estudiantes de San Luis, están todos muy cerquita, lo que se va a terminar de definir en las últimas fechas es el puesto de cada uno. Los que todavía no clasifican, Argentina de Montemay, 40, Círculo Deportivo Tamenti que perdió 35, Liñer que se sumó al lote de los que tienen 34 junto con Peñarol de San Juan y Ferro de Pico, Chipoletti con 33 que el miércoles tiene que cerrar un partido que dauda con Independiente de Chivilcoy y Huracán de las Heras con 31 que tuvo fecha libre y ojo Huracán de las Heras, por último Desamparados que sumó y se puso arriba de Camioneros con 30, Camioneros 29 los que descienden y la próxima fecha, Dani, Liñer es el único que juega de local, va a recibir a Desamparados, si gana Zafa y lo manda a Desamparados al descenso, Sol de Mayo va a estar recibiendo a Olimpo, Ferro va a estar recibiendo a Villa Mitre y Huracán de las Heras en la última fecha de San Celena que se jugará en Mendoza la fecha 33, el único que juega de local es Liñer en Alejandro Pérez. Fuerte abrazo, Julio, nos reencontramos el próximo viernes. Hasta el viernes entonces.